...que constituye los admites. Bien, muchas gracias, doctor. Bien, de esta manera continuamos con la sesión de procedimiento. Gracias, señor presidente. Es procedente del proyecto de ordenanza municipal que establece la vigencia de los importes de los arbitros municipales de limpieza pública, residuos sólidos, mantenimiento de parques y jardines y seguridad ciudadana aplicado al año dos mil veintitrés que también se está pidiendo para dos mil veinticuatro. Sería todo, señor presidente. Muchas gracias, doctor. Si voy a la votación correspondiente, señor presidente. Señor secretario técnico, si voy a llevar a cabo la votación correspondiente. Señor presidente, se va a votar a favor en contra sobre la aprobación de la ordenanza municipal que establece la vigencia de los importes de los arbitros municipales de limpieza pública, recojo de residuos sólidos, mantenimiento de parques y jardines y seguridad ciudadana aplicados del año dos mil veintitrés con el índice de precios de consumidor acumulados a diciembre del dos mil veintitrés para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro. Regidor Rubio Gutiérrez, ¿su votación es a favor o en contra? A favor. A favor. Regidor Rosnera Ingliela, ¿su votación es a favor o en contra? A favor. A favor. Regidor Ángel Machado, ¿su votación es a favor o en contra? A favor. A favor. Regidor Avila Céspedes, ¿su votación es a favor o en contra? A favor. A favor. Regidor Santiago Mamari, ¿su votación es a favor o en contra? A favor. A favor. Regidor Juan Alvarado, ¿su votación es a favor o en contra? A favor. a favor, refiero a la sonda espinoza, su votación es a favor en contra a favor y refiero a Alejandro Vizcarra, su votación es a favor en contra, a favor a favor, luego de la votación realizada se tiene ocho votos a favor y cero votos en contra, por lo que por unanimidad se aprueba la ordenanza municipal que establece la vigencia de los importes de los servicios municipales de limpieza pública, recojo de residuos sólidos, mantenimiento de parques y jardines y seguridad ciudadana aplicados del año dos mil veintitrés con el índice de precios al consumidor acumulados a diciembre de dos mil veintitrés para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro. Como cuarto punto de orden del día tenemos el dictamen número doce dio dos mil veintitrés y once bate guión MPM en el registro número veintitrés cuarenta y siete novecientos treinta y seis del veintiuno de diciembre de dos mil veintitrés emitido por la comisión ordinaria de la administración tributaria correspondiente sobre la propuesta de aprobar la ordenanza municipal que establece que aprueba disposiciones para declarar el desintir deuda tributaria de cobranza saludosa y de recuperación onerosa. Invito a la presidenta de la comisión de administración tributaria a fin de que pueda abrir un breve punto de vista del dictamen número doce y que es el doble de tres. El presidente de los mil y tiene la palabra. Muchas gracias señor presidente. La propuesta de ordenanza eh sale de la subgerencia de la recaudación tributaria con la finalidad de poder establecer un instrumento de gestión que ayude a declarar y exigir las deudas tributarias respecto a la cobranza saludosa y de recuperación onerosa de nuestra municipalidad provincial de la finalidad y este también parte de un informe por parte de una auditoría eh como recomendación para poder hacer los cierres del año del año fiscal en lo que son cobrantes. Para un mayor sustento técnico a través de su persona solicito que el funcionario pueda dar una explicación. Muchas gracias. Doctor Silvio por favor quédense la palabra eh para que pueda que dan claridad es decir o el consejo municipal pueda votar a favor o en contra de los cuentos de ordenanza. Señoras regidores esto parte de una primero de una auditoría que significa es la revisión de los estados de las cuentas contables y de los estados financieros de de una entidad. En este caso se hizo algunas observaciones y también respecto a lo que ya estamos llevando a cabo durante este año que es la depuración y el sinceramiento contable. Tenemos deudas bastante elevadas por decir que son consideradas como activos es decir que la municipalidad pudiera cobrar pero ¿qué pasa? Que algunas ya han caído en en lo que se denomina de cobranza saludosa o de cobranza onerosa. Cobranza saludosa a veces se convierte por el lapso del tiempo o porque el contribuyente o la persona obligada ya ya no ya no tiene existencia o es muy difícil su ubicación y cobranza onerosa es cuando la la deuda es mínima o o lo que se va a recuperar más se va a gastar en recuperar que el mismo monto. Entonces por eso es que nosotros mediante este anteproyecto y tienen a bien aprobarlo nos va a permitir extinguir estas deudas porque ya no tienen ya no tienen razón de estar y nos permite sincerar la cuantabilidad también. Entonces este instrumento nos va a servir para eso. Nosotros en ejecución coactiva y en la cobranza final ya que maneja la gerencia de administración tributaria a través de la subgerencia de recaudación vamos a sincerar también con ese instrumento legal que nos va a permitir quiero enfatizar en que cuando ese instrumento legal nos va a permitir hacer las evaluaciones y procedimientos procedimientos que también ustedes como regidores pueden ir por así fiscalizando. O sea ahorita esta norma es como un marco jurídico nada más que se va a aplicar y que la aplicación tiene que ser en forma responsable, eficaz y que pueda llegar a lo que estamos queriendo que es que se insere la contabilidad de la municipalidad. Muchas gracias. Bien, muchas gracias doctor Ciro, por favor iniciamos la etapa de debate, si alguno no quiere hacer uso de la palabra puede hacerlo en este momento. señor presidente, ante todo vamos a estar bien con todos los miembros del consejo, señora presidente, público presente. Sí, mi consulta era para el funcionario o de esas personas, señor presidente, respecto si ya antes existía un dispositivo o esta ordenanza o es que primera vez se lo aprobó ahora. Solamente esta es la línea consulta. Gracias. Doctor Ciro, por favor, miren, nosotros son, primero, si existe un marco legal más amplio en ese sentido, que viene desde la constitución, vamos a ir a contestar tributaria, pero más precisamente está en el código tributario, porque ahí está la denominación y la definición de qué es cobranza durosa y qué es cobranza durosa. Nosotros estamos un poco como reglamentando a través de esta ordenanza, por eso no podríamos exceder los límites que nos pone el mismo código tributario. En este sentido hay una total garantía de que el procedimiento administrativo para declarar estas teudas extinguidas, que tengan la naturaleza de onerosas o durosas, va a ser totalmente transparente y apegado a la ley. Entonces, sí existe marco legal, pero que lo estamos reglamentando. Bien, muchas gracias, Doctor Ciro. Si hay alguna pregunta más, yo la rompé tiene la palabra. Para complementar la respuesta del Doctor Ciro, la Municipalidad Provincial actualmente tiene aprobado la resolución de gerencia municipal número 15-2013-GM-MPN, el cual aprueba la directiva de las normas para determinación y tratamiento de las cuentas de cobranza dudosa de la Municipalidad Provincial Mariscal Miel. Asimismo, también se está trabajando a través de la gerencia encargada, la actualización de esta misma directiva para que vaya de la mano y complemente a la resolución que actualmente se está aprobando. Pero sí tenemos un marco jurídico, no a un nivel de ordenanza, pero sí una directiva para poder tratar estos, para poder tratar este procedimiento. Gracias. Bien, muchas gracias. Si hay alguna pregunta más, antes de llevar a cabo la votación por fuente, se lo voy a hacer. Bien, señor secretario, si lo se lleva a cabo, la votación por fuente. Señor presidente, se va a votar a favor y en contra sobre la aprobación de la ordenanza municipal que aprueba disposiciones para declarar y asistir de una tributaria de cobranza dudosa y de recuperación no onerosa. Refiero a Búlgo Gutiérrez, su votación es a favor y en contra. A favor. A favor. Refiero a Rosemary Llega, su votación es a favor y en contra. A favor. A favor. Refiero a Ángel Machaca, su votación es a favor y en contra. A favor. A favor. A favor. Refiero a la Rima Céspedes, su votación es a favor y en contra. A favor. A favor. Refiero a Santiago Amari, su votación es a favor y en contra. A favor. A favor. Refiero a Juan Alvarado, su votación es a favor y en contra. A favor. A favor. Refiero a Sandra Espinosa, su votación es a favor y en contra. A favor. A favor. Y refiero a Alejandro Vizcarra, su votación es a favor y en contra. A favor. A favor. A favor. Luego de la votación realizada se tiene ocho votos a favor y cero votos en contra, por lo que por unanimidad se aprueba la ordenanza municipal que aprueba disposiciones para declarar y asistir debida tributaria de cobranza dudosa y de recuperación numerosa. Como quinto punto de orden del día, tenemos el dictamen número 05-2023-COSCSCPC-MPM de artículo número 2347-763 del 21 de diciembre del 2023 emitido por la Comisión Ordinaria de Servicios a la Ciudad, Seguridad Ciudadal y Defensa Civil, correspondiente sobre la propuesta de aprobar la ordenanza de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto ordenanza que aprueba el Plan de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana 2024-2027 Invito al Presidente de la presente comisión para que pueda abrir un breve sustento al dictamen número 05-2023 Regidor Vizcala tenemos la palabra. Muchas gracias señor Presidente. El Jefe de la Oficina de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, Serenazo de acuerdo a sus atribuciones ha solicitado al presidente del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana para aprobar el Plan de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana 2024-2027 es decir, cumple con los coordinamientos técnicos para la formulación, aprobación, implementación y actualización de los planes de acción regional provincial, distrital de seguridad ciudadana señor presidente Muchas gracias En todo caso invitamos al doctor Cito para que pueda hacer un breve resumen para que los amigos del consejo puedan tener un mayor conocimiento y llevar a cabo la votación con la votación Sí Señor alcalde señores regidores funcionarios presentes La aprobación del Plan de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana correspondiente al periodo 2024-2027 está bajo los lineamientos del decreto supremo 003 006-2023 y esto quiere decir que ha establecido una nueva forma de llevar a cabo el control de los planes de acción de seguridad ciudadana que anteriormente se hacía anualmente ahora se va a hacer cada cuatro años y han habido varios cambios que el Ministerio del Interior han creído conveniente hemos cumplido con todos los requisitos los lineamientos que nos han establecido y estamos ya en el punto de aprobación del Plan de Acción ya se ha hecho en sección de Comorosec la aprobación de la matriz y la validación del Plan de Acción ahora corresponde a los señores concejales aprobar este Plan de Acción para cumplir con este procedimiento y el día de mañana estar con la ordenanza municipal que nos pide y que se puedan hacer las publicaciones respectivas por eso es que queda a nombre de los señores regidores para que puedan aprobar este Plan de Acción bien muchas gracias autorcito entonces iniciamos la etapa de debate según el uso de su palabra recibo Juan díos la palabra gracias señor presidente me parece interesante que el consejo apruebe un plan de seguridad hasta 2026 lo que yo quiero recomendar a quienes han diseñado el plan son algunas sugerencias me parece bastante puntuales uno como dirigente percibe la ciudadanía cosas que son interesantes por ejemplo el plan se sostiene sobre la evaluación o sea tiene que reconocerse cuál es la situación actual y estoy viendo que sí está recogiendo estadísticamente la problemática que tiene digamos un que hora en torno a lo que se llama seguridad e inseguridad ciudadana entonces yo no te propongo a la comisión que anualmente yo capaz sea semestralmente y evaluando señor presidente en qué manera en qué medida hay el cumplimiento de este plan con los años que tengo conozco de un montón de planes en otros temas por supuesto y también a nivel pero ahí sí que conozco que hay planes e intentos de darle a la ciudadanía seguridad en diferentes temas sin embargo no funciona la cosa pues yo propongo en esta sesión señor presidente de que la comisión encargada en poner en práctica este plan tenga la evaluación correspondiente ojalá cada seis meses o anualmente de manera obligatoria y la evaluación sea expuesta en una sesión de consejo como hoy eso nada más sería mi recomendación señor presidente y de acuerdo con que este plan se ponga en marcha de inmediato muchas gracias a los dos pan si hubiera algún restivo puede hacerlo prestar a los médicos de la palabra para complementar un poco quizás el sustento técnico que el funcionario lo ha dado revisando el expediente se puede verificar que dicho plan ha sido evaluado por el comité provincial de seguridad ciudadana aprobado también y registrado ahí está mencionando los nombres de las personas y miembros que pertenecen a este comité como el alcalde de la municipalidad funcionarios y trabajadores por ejemplo de la de la de la comisaría de la comisaría de los ángeles y todos los involucrados para poder ver la ruta a seguir respecto a nuestro plan de seguridad a nivel provincial solo eso señor presidente para complementar y es necesario que se puede para mí personalmente si es interesante y necesario que podamos aprobar un plan de seguridad provincial teniendo en cuenta que la ciudad de Moquegua está llegando a pasar de una ciudad tranquila a un poquito más movida solo eso bien muchas gracias según requiero más quiero hacer unas palabras antes de llevar a cabo la votación correspondiente señor secretario técnico sirve a llevar a cabo la votación correspondiente señor regidor se va a votar a favor en contra sobre la aprobación de la ordenanza de la municipalidad provincial mariscal nieto ordenanza que aprueba el plan de acción provincial de seguridad ciudadana dos mil veinticuatro dos mil veinticier su votación es a favor en contra a favor a favor regidor a favor regidor santiago mani su votación es a favor en contra a favor regidor con alvarado su votación es a favor en contra a favor a favor regidor luego de la votación realizada se tiene ocho votos a favor y cero votos en contra por lo que por unanimidad se aprueba la ordenanza de la municipalidad provincial mariscal nieto ordenanza que apruebe el plan de acción provincial de seguridad ciudadana dos mil veinticuatro dos mil veinticuatro como sexto punto de orden del día tenemos el dictamen número veintitrés guión dos mil veintitrés guión c o p p guión mp n de registro número veintitrés cuatro veintisiete novecientos veintiuno de diciembre de dos mil veintitrés emitido por la comisión ordinaria de plenamiento y presupuesto correspondiente sobre la propuesta de aprobar mediante acuerdos de consejo de la municipalidad provincial mariscal nieto el presupuesto institucional de apertura de la municipalidad provincial mariscal nieto para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro invito a la secretaria de la comisión de plenamiento y presupuesto para que pueda brindar un breve sustento en dictamen número veintitrés guión dos mil veintitrés queremos invitar la secretaria de la oficina de plenamiento y presupuesto para que pueda ser nuestra palabra y pueda intentar el proyecto de la comisión señor presidente lo que vamos a escuchar va a ser el presupuesto para la municipalidad dos mil veinticuatro cero la palabra con su permiso al ingeniero Rubén adelante el funcionario asignado por favor previamente vamos a con nuestra palabra con su permiso señor presidente municipal señoras regidores señoras regidoras lo competen en este momento hacer una exposición del presupuesto institucional de apertura es un instrumento fundamental de toda gestión gubernamental tanto sea el gobierno nacional el gobierno regional y el gobierno local decimos fundamental porque es es el soporte que permite intervenir un conjunto de proyectos un conjunto de actividades para llegar a este presupuesto institucional hemos pasado por todo un proceso un proceso presupuestario la misma que está normado en las directivas y en las normas que rigen que rigen el sistema nacional de presupuesto el presupuesto es parte de un sistema nacional dentro de los 11 sistemas que tenemos en la administración pública lo fundamental también ha sido relevar que la población ha tenido participación en este presupuesto institucional a través del proceso del presupuesto participativo los acuerdos tomados en este proceso presupuesto participativo están inscritos dentro de lo que es el presupuesto institucional de actividad conocemos que existe una ley 31953 que está referido a la ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2024 y dentro de sus articulados se determina si bien es de manera genérica esta ley determina que se deben desagregar los recursos presupuestarios asignados en este caso particular a nuestra municipalidad provincial marical y de boquero entonces tenemos un soporte legal en primer lugar la ley 27972 la ley orgánica municipal la ley de creación de municipalidad la ley de base de centralización y algo fundamental que está dentro de nuestro trabajo que es la ley 28112 la ley macro de la administración financiera del sector público la ley de presupuesto la ley de equilibrio financiero la ley de endeudamiento y el decreto legislativo 1440 del decreto legislativo del sistema nacional presupuesto y la directiva 002 2023 es la directiva de programación multianual presupuestaria y programación presupuestaria entre otras normas conexas también es necesario referir el proceso presupuestario y de varias etapas aquí estamos en las tres primeras etapas porque estamos hablando de lo que es el presupuesto institucional de apertura faltan las otras etapas que están referidas a lo que es la ejecución el seguimiento el cierre del presupuesto entonces también hacer la referencia de que el presupuesto se realiza con una anticipación como podemos ver acá eso tiene una directiva de la manera como debemos trabajar es así que en el primer trimestre y parte del segundo trimestre del año anterior este año 2023 para la tercera 2024 se ha llevado a cabo la estimación de ingresos y así mismo en función a la asignación presupuestaria multianual eso se ha ingresado al aplicativo informático y luego en el mes de mayo junio se le va a acabar la segregación de la asignación presupuestaria multianual previa aprobación del consejo de ministros esa es la etapa de programación y la etapa de formulación empieza a fines de junio julio prácticamente parte de la quincena de agosto es la etapa de formulación presupuestaria y luego está este instrumento se eleva al al Congreso de la República Evidentemente a través del Ministerio de Economía y Finanzas ingresa la comisión de presupuesto conjuntamente con el proyecto de ley con un proyecto de ley que es revisado por parte del Congreso y entre los meses de septiembre y octubre parte de noviembre incluso antes de las directivas habrán hasta el mes de diciembre se lleva a cabo la etapa de discusión y después la aprobación de la ley de presupuesto bueno ya se aprobó tenemos conocimiento de ello y este compete ahora con esa aprobación de manera genérica hacerle desagrejo disculpe la asignación presupuestaria de acuerdo al artículo 24 número 24 1 del decreto legislativo 1440 que es el decreto legislativo del sistema nacional del presupuesto establece la asignación presupuestaria multianual y tiene un dímite y eso es determinado por el Ministerio de Economía y Finanzas ahí ustedes pueden observar hemos escaneado lo que el Ministerio de Economía y Finanzas ha determinado desde el nivel central desde el Ministerio de Economía el el monto máximo que se mandata y eso está también establecido en la ley para lo que es la fuente de financiamiento y el monto correspondiente que a continuación vamos a ampliar ¿no? Un poco si queremos hablar también de ciertos antecedentes vamos a hablar de datos históricos de los tres últimos años o cuatro últimos años de cómo ha sido el comportamiento presupuestal cómo ha sido el comportamiento básicamente del presupuesto institucional de apertura es así que podemos ver en el año 2021 a través de toda la fuente de financiamiento hemos tenido una asignación de 147 millones de los 142 mil en el año 2022 una asignación de 172 millones de los 156 mil más o menos ¿no? Hemos tenido un incremento respecto al año anterior del 14.87% acordémonos que el año 22 se dio un plan de reactivación económica muy fuerte el 2021 es una etapa del post-COVID y al 22 ya de alguna manera ya la economía se va va reconfortándose y tiene un un plan de reactivación que impulsa y hace que en este caso el presupuesto sea fuerte lamentablemente el año 2023 ustedes conocen estamos en un escenario de estanflación que es una suma de economía estancada y con una inflación persistente nuestra economía lamentablemente está decreciendo esperemos que no llegue a negativo sin embargo esto eso ha tenido lamentablemente malas noticias para todo el país y hemos sufrido un decremento de 21.19% respecto al año 2022 o sea hemos tenido un PIA de 142 millones comparativamente a los 172 que tenemos en 2023 y de acuerdo a las proyecciones macroeconómicas que se establece en el marco macroeconómico multianual el escenario no es tan positivo de esta manera que nuestro incremento es apenas 3.67% esperemos que puedan mejorar las condiciones sobre todo económicas y sobre todo las situaciones políticas para nadie es extraño todo lo que viene pasando en nuestro país la misma que tiene incidencia en el comportamiento económico de nuestro país y por lo tanto en el presupuesto de la república la república está conectado tiene una convergencia con todos los acontecimientos sociales económicos y culturales que pasan en el mundo y en nuestro país y eso se puede evidenciar en el escenario que se inscribe en el marco macroeconómico multianual 2024 2026 bien entonces para este año tenemos como veníamos diciendo el monto de 148 millones 147 mil 899 desagregados por diversas fuentes de financiamiento recursos ordinarios recursos directamente recaudados y recursos determinados donaciones y transferencias dentro de recursos determinados a veces se confunde tenemos a los impuestos municipales el Fondo de Cooperación Municipal y el CAN CANON y SOBICAN y donaciones y transferencias si queremos desagregar un poco más vamos a ver dos rubros fundamentales que atañen a nuestra institución por un lado están los gastos corrientes que es un rubro que está orientado al pago del personal a los pensionistas también pero que son del régimen 276 estamos hablando de personal permanente de personal nombrado básicamente es para ellos igual para lo que es compra de bienes y servicios que sirven como soporte para su actuar en la gestión administrativa donaciones y transferencias y otros gratos todo eso es lo que compete a gasto corriente llamemos al personal de planta personal nombrado que tenemos si eso insume el 46.90 o sea 47% de todo el presupuesto se va en gastos de personal de planta activos y cesados más las adquisiciones que se hacen por material de escritorio todo lo que se paga por lo que es los servicios de agua luz etcétera para que personal de planta pueda funcionar de manera adecuada entonces es insume el 47% versus lo que es gastos de capital que también bueno en la jerga se dice adquisición de activos nuevos financieros que eso se puede traducir a la ejecución de proyectos en todo caso a la ejecución de obras que en este caso es el 53% o sea no es tan tan alto vamos a decir entonces la diferencia es muy fundamental acá realmente debería incrementarse más lo que es el gasto pero ese es el comportamiento que actualmente tenemos y que esperamos que eso se pueda incrementar y se pueda mejorar su condición muy bien ya estoy disponible de manera genérica voy a pasar el micro a mi compañero con permiso del señor presidente del consejo municipal a mi compañero el sugerente de presupuesto para que a nivel de detalle pueda hablar lo que es el presupuesto de institución de apertura a nivel de ingresos y de egresos muy muy bien señor presidente señoras regidores señoras señoritas regidoras señoras continuando con la cuestión de lo que es el presupuesto inicial de apertura de la municipalidad provincial mexicanieto este tema voy a tocar el tema de lo que es referente a los ingresos aquel tema de ingresos estamos hablando por fuente de financiamiento como ya con recursos ordinarios como son transferencias no lo no lo hemos considerado como un tema de ingresos no lo que es si recursos directamente recabados tenemos 33 millones 656 mil 646 como ingresos impuestos municipales que está dentro de la fuente de financiamiento recursos determinados tenemos 6 millones 724 mil 946 y lo que es fondo de compensación municipal con común 12 millones 600 mil 265 y lo que es canon sobre canon y regalías de 92 millones 630 mil 217 y lo que es donaciones y transferencias 365 mil 196 total de presupuesto en ingresos 145 millones 978 mil 268 acá un poco lo que quiero hacer comparación al año 2023 este año había una reducción en el tema de lo que es canon el año pasado para este año el techo era 96 millones 846 mil 107 para ahora solo tenemos 92 millones 630 mil 207 como ya le explicó anteriormente el economista la asignación presupuestal que envía el MED es el diploma en el cual nosotros nos elegimos para hacer la formulación del presupuesto ya el MED te dan los techos presupuestales en las cuales tú ya debes formular tu presupuesto en comparación eso por eso se sirve esa reducción que existe en base a lo que es canon sobre canon en realidad dentro de lo que es los ingresos que se recaudan lo que es recursos directamente recaudados tenemos en la genérica 1.3 que son ventas de bienes y servicios y derechos administrativos que son que son 26.212.757 que contempla en este en este rubro en esta genérica está lo que es alquiler de maquinaria equipo venta de combustible en este caso de los grifos que teníamos y luego están los alquileres de las maquinaria que tiene la UOSME todo lo que es pago sobre licencia de funcionamiento los servicios de baños municipales que se recaudan en el mercado central lo que es limpieza pública también tenemos los ingresos de serenazo alquiler de edificios o tiendas que tiene la entidad otros son pago al acceso a la información pública pago al registro civil también tienen los alquiler de los kioscos derechos inscripciones y otros ingresos más que se detalla luego tenemos en genérica 1.5 otros ingresos que generalmente están lo que es infracciones a las pateletas vehiculares de la venta de tránsito y multas que se cobra en caso de infracciones que ya sea por algunas multas que pone la entidad luego tenemos la genérica venta de activos no financieros en este caso ya son lo que es venta de terrenos por 600 mil y el saldo de balance teníamos nosotros proyectado tener un saldo de balance de 4.744.690 mil en todo todos los ingresos que tenemos aquí suma de los 33 millones 655 mil 644 en lo que es recursos directamente recaudados ahora no vamos a lo que es los recursos de fondos de compensación municipal tenemos lo que es recursos determinados que están en los rubros fondos de compensación municipal que son 12 millones 602 mil 265 lo que es otro impuesto municipal es por 6 millones 724 mil 946 y lo que es cano sobre cano y regalías venta de anual por 92 millones 6217 cuáles son generalmente los ingresos de dónde provienen lo que es fondo de compensación municipal tenemos lo que es la transferencia que hace el medio mensualmente que tenemos al año que vamos a recibir una transferencia de 11 millones 365 mil 321 y lo que tenemos proyectado como saldo de balance de 1 millón 236 mil 994 y tenemos un presupuesto de 12 millones 602 mil 265 en lo que responde al rubro de fondos común y lo que tenemos en los rubros de impuestos municipales tenemos la genérica 112 que son impuestos a la propiedad por 5 millones 766 mil 78 que corresponde lo que es el impuesto al preerial el cabalá y pago al patrimonio vehicular y lo que es la genérica 11.3 impuestos a la producción y el consumo por 158 mil 465 mil tenemos lo que es el ingreso por impuestos a los juegos espectáculos no deportivos y juegos de máquinas y tragamonedas también se tiene que tener un saldo de 789 777 total del presupuesto en ingreso 6 millones 724 mil 946 en lo que es en donaciones y transferencias tenemos dictado en sal de balance que existe por 365 mil 196 en lo que es el rubro canon y sobre canon regalías como ingreso tenemos tres tipos de recursos canon minero tenemos por 48 millones 658 mil 447 lo que es canon pesquero 435 mil 162 y regalías mineras 43 millones 576 mil 608 total de transferencia en lo que es canon sobre canon y regalías 92 millones 630 mil 217 en lo que es el gasto generalmente lo que es la transferencia de canon eso se en el presupuesto participativo se ha dispuesto y se ha determinado en la previsión de los proyectos a qué va a ir destinado esos proyectos dicho presupuesto en el caso tenemos por lo que es proyectos de inversión pública que contempla proyectos con continuidad y proyectos nuevos 67 millones 485 mil 550 mantenimiento de infraestructura todo lo que son fichas de mantenimiento 13 millones 894 mil 533 atención de actividades de emergencia 500 mil estudios de preinversión o estudios de elaboración de perfiles técnicos 2 millones 964 mil 874 y lo que es fortalecimiento institucional es para mejorar los accesos para las personas con discapacidad 550 mil 456 y de acuerdo al acuerdo del consejo 032 se ha acordado también destinar para lo que es Procompita son 8 millones ya 400 mil se ha ejecutado este año y 7 millones 600 mil ya se va a ejecutar en el pasado en 2024 ahí tenemos distribuido todo el presupuesto de 92 630 217 como ya le explicó este resumen voy a repetir un poco más más claro tenemos en este caso lo que son gastos corrientes que generalmente conocemos gastos operativos gastos institucionales en este caso está igual por rubro y por fuente de financiamiento en lo que es recursos ordinarios tenemos en la genérica 2.1 personal y ingresos sociales 136 mil 892 que generalmente es el pago de 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 gerente municipal que en este caso ya el MEP transfiere ese presupuesto luego tenemos recursos directamente recabados por 5.106.606 impuestos municipales 2.703.996 y fondo de compensación municipal 10.118.969 y canon 2.100.000 en lo que es corresponde recursos directamente recabados impuestos municipales y fondo de compensación municipal estos son para los pagos de planilla personal nombrado pago de sentencias judiciales pago de de multas que se tiene todo eso está contemplado en la genérica 2.1 y en lo que es cano tenemos el pago de las personas a reposición por lo que es mantenimientos y parques de jardines que son lo cano sobre cano y regalías en la genérica 2.2 que son pensiones y ahí se paga lo que es el personal cesante y jubilado luego tenemos lo que son bienes y servicios en este rubro ya todo lo que es servicios básicos agua luz limpieza pública todo lo que contempla y también tenemos lo que es este en cano 12 millones que está referida netamente a gastos de las fichas de mantenimiento porque la ficha de mantenimiento pasa por la genérica 2.3 que son bienes y servicios luego tenemos informaciones y transferencias por recursos ordinarios tenemos los 138 mil que se conviene hacer la transferencia a la beneficencia pública que este año también lo hemos hecho este año tenemos que hacer los primeros meses y luego tenemos lo que es recursos directamente recaudados por 162 mil luego tenemos impuestos municipales 70 mil y tenemos Foncomón 578 mil que son generalmente para transferencias a los centros poblados luego tenemos en otros gastos en otros gastos ahí tenemos también lo que es agua de sentencias judiciales que tiene la entidad y lo que es gastos de capital tenemos recursos directamente recaudados 66 mil 595 generalmente son para equipamiento de las oficinas en temas de computadora algún mueble ¿no? por ese momento es mínimo porque con recursos directamente recaudados son un poco reducidos y luego y luego si tenemos lo que es canon sobre canon 78 mil 237 mil 684 que financia estos recursos todos los proyectos de inversión que tiene la entidad como vemos en gasto corriente tenemos 66 millones 480 mil 416 gastos de capital que son proyectos de inversión tenemos 78 mil 667 mil 475 ¿no? total el proyecto del presupuesto inicial de apertura tenemos 148 mil 147 889 ¿no? las transferencias por recursos ordinarios ¿no? este año se han incrementado los montos con respecto a lo que es comedores en este caso tenemos lo que es PC PC ¿no? es programa de complementos alimentarios que son los comedores son 533 mil 747 luego tenemos programa de base de leche 271 mil 978 ¿no? luego tenemos el apoyo nutricional a personas con tuberculosis tenemos 211 mil 666 luego tenemos las acciones de municipios que promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación de 123 mil 288 recolección y transporte de residuos sólidos ¿no? 287 mil 637 acciones de municipios que promueven la salud sexual y reproductiva con énfasis en materia y maternidad saludable por 105 mil 552 luego tenemos lo que es mantenimiento rutinarios en este caso para el IBP mantenimiento de rutinarios periódicos no que se transferencia generalmente lo realiza el IBP en ese mantenimiento de las vías vecinales por 160 mil 374 luego tenemos la transferencia a la beneficencia pública por 138 mil 601 lo que es conducción y orientación superior que le dije que es el pago del teniente municipal que ahora transfiere el MED por 139 mil 896 y lo que es empadronamiento de hogares para su registro en el padrón general de hogares de CISO en este caso por 197 mil 488 a diferencia del año pasado los nuevos programas que está transfiriendo el Ministerio de Economía de Finanzas son transferencias para CISO por 197 mil 400 que este año no han hecho el otro es para municipios que promueven la salud sexual y reproductiva por 105 mil 552 y lo que es recolección y transporte de residuos sólidos municipales por 287 mil 673 esos son los nuevos programas que el MED está está transfiriendo en este año para la municipalidad con dicho estos ya los los gastos que se puso anteriormente aquí tenemos los proyectos para los cuales está programado el presupuesto de CINCAN tenemos lo que ya les dije fortalecimiento institucional 550 mil 456 que también es para mejorar los accesos para las personas con discapacidad luego tenemos estudios de preinversión por 2 millones 964 mil 874 en esta en este punto los intervienen el presupuesto para que es la subgerencia de inversiones la oficina de programación multinacional de inversiones y la unidad formuladora de la gerencia de desarrollo económico social esas tres oficinas en temas relacionados a elaboración de perfiles técnicos y evaluaciones es el presupuesto que tienen los tres luego tenemos la iniciativa de la competitividad lo que es Procompite tenemos 7 millones 600 mil y ya este año ya se ha hecho todo todo el proceso de de la convocatoria por 6 millones 684 mil tenemos 5 proyectos de categoría o de categoría y 19 proyectos o Procompites de categoría D esto ya está listo para iniciar el primero de enero y el presupuesto también está garantizado para poder iniciar con la ejecución del gasto del Procompite luego tenemos el proyecto de ampliación y montamiento de la infraestructura para la prestación de servicios de la municipalidad no es el palacio municipal que se le ha asignado por un millón en la versión del centro técnico luego ya se efectuará las asignaciones correspondientes luego tenemos el proyecto de construcción de vías de construcción de veredas en la Junta del Señor de Los Ángeles creo que es la segunda etapa por 8.335.603 tenemos un proyecto de construcción de vías de interconexión en la calle Américo Garibaldi por 200.000 presupuestos que se ha asignado 200.000 otro mejoramiento del camarón municipal que continúa ese proyecto por 8.337.948 lo que es la instalación del sistema de río presionado de la comisión de regandas de Chaxagua tenemos 1.694.355 luego tenemos mejoramiento de servicio educativo en la Junta del Fondo de Armada para liquidación 550.000 luego tenemos construcción del parque creativo del Centro Poblado de Chanché por 1.000.000 tenemos mejoramiento de las vías urbanas de la Junta de Vecinales José Carlos Mariate 400.000 mejoramiento de la carretera vecinal ruta 5.218 tramo Centro Poblado de Los Ángeles por 6.000.000 de esas carreteras Ángeles de Acango luego tenemos mejoramiento de la capacidad técnico-operativa del Grupo de Trabajo Provincial de Defensa Civil 200.000 y mejoramiento del Parque de Niños y Teniente Humano del Centro Poblado de Los Ángeles luego tenemos mejoramiento del servicio del sistema de riego del sector común 746.000 375 mejoramiento del servicio de catívor de 6347 de 325.000 mejoramiento de imprensión de la dos apartidas de Parque de la Juventud por 100.000 mejoramiento del servicio transitario vehicular peatonal de calle Hernán que está porque la segunda etapa de 1.500.000 recuperación de las fachadas 200.000 que está en ejecución mejoramiento de infraestructura de riego del sector trebolano de Guataraquena de Carumas 2.600.000 mejoramiento del servicio de transitaria peatonal y vehicular en la asociación de vienda vía minería 855.000 que está en ejecución también mejoramiento del servicio educativo de la 4303 de la Peñalosa 150.000 mejoramiento del servicio educativo de educación educativa 275 en el sector de Estuquilla por 1.000.000 mejoramiento y ampliación del servicio de tratamiento de aguas residuales de Taromo por 1.000.000 no creación y protección contra descargas eléctricas proyecto que está en ejecución 1.043.246 mejoramiento del servicio de transitaria vehicular peatonal en la zona monumental por 5.000.000 en la segunda etapa recuperación del cierre graduada de residuos de sólidos municipales del Botadero por 2.000.000 mejoramiento y ampliación del sistema de drenaje de agua privada del centro poblado de San Francisco por 5701.606 construcción del muro de contención en la avenida Andrés Abrino Cáceres que también está en ejecución 500.000 reparación de quita de vidas en la avenida Andrés Abrino Cáceres Manuel Salator por 200.000 mejoramiento de servicio transitorial vehicular y peatonal de la avenida Alfonso Barte por 1.054.128 que está en ejecución todavía adquisición de sistemas de vigilancia 30.000 en elaboración de un técnico 30.101 luego tenemos el cerco perimetro y la opción de alimentación de almacén y servicios higiénicos de la unidad operativa tenemos ahí 500.000 luego tenemos mejoramiento de servicio transitorial peatonal en la asociación de vía magisterial 7 de junio es el proyecto con contrata tenemos 5.500.000 luego tenemos la creación del servicio de protección y prevención de riesgo en la calle 9 de octubre tenemos por 81.353 que están en la elaboración de expediente técnico mejoramiento de servicios de catastro y gestión territorial este proyecto está en ejecución por 2.551.208 mejoramiento de servicios de prácticas deportivas recreativas en la asociación del comité número 5 proyecto está en ejecución 1.918.186 ampliación y electrificación rural en los sectores agrícolas de Trapiche y Ararico al Pillo Montago Santa Rosa o La Luna no tenemos por 100.000 tenemos mejoramiento de la sanidad vehicular en la asociación de vivienda vieja en el Fátima este ya está en proceso de elaboración y culminación de expediente técnico lo mejoramiento de servicios de la sanidad vehicular en la asociación de micro pequeños y medianas empresarios apelite ese proyecto sigue iniciado este año pero el expediente ya está terminado para iniciar el siguiente año por 4.087.822 lo tenemos creación del denagio de agua urbana en el centro poblado de San Antonio y esto es para su liquidación mejoramiento de servicio de transitaria vehicular y peatonal en la junta vecinal de San Francisco zona 4 500.000 es el proyecto que ya está también en culminación luego tenemos mejoramiento de servicios de transitaria vehicular y permanencia en la avenida San Antonio sur también está en proceso ya de liquidación mejoramiento de servicios deportivos y recreativos de la localidad de San Antonio este proyecto todavía tiene una ejecución tiene un proyecto de transitaria de 179.745 adquisición inmobiliario y otros activos tenemos por 50.000 tenemos la ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillero y la asociación de vivienda vía Ichuña del este también ya está culminado en un millón mejoramiento de los ambientes urbanos monumentales del barrio Belén y callejón La Bayoneta vos 42.000 construcción del sistema en tratamiento de agua en la localidad de Carumas 100.000 igual también en la localidad de Cochumbaya con 50.000 mejoramiento del servicio transitaria vehicular en Ipeatomar en las calles pasaje junta vecinal Mariscal Mieto por un millón mejoramiento y ampliación de servicios y accesibilidad en los predios rurales en la parte baja de la junta vecinal Alto La Vía por 625.365 y mejoramiento del servicio de provisión de agua de río en la localidad de Tumilaca por 500.000 que ese proyecto todavía está en ejecución luego tenemos el proyecto de mejoramiento del servicio de provisión de agua de río en los canales distritos de la localidad de Tumilaca que ese proyecto ya está en liquidación por ese presupuesto por el siguiente año mejoramiento del servicio de prácticas deportivas recreativas en instalación de gimnasio al aire libre ese proyecto está en ejecución creación de los servicios de agua potable y alcantarillado en los sectores agrícolas del centro por el lado de Chen Chen ese proyecto también está en ejecución y mejoramiento del servicio de movilidad global en la junta de sanidad Mariscal Mieto no es un proyecto en que ya está elaboración de este técnico tenemos un millón ahí tenemos distribuido todo el presupuesto de lo que es canon sobre canon y regalías por 78 millones de 600 mil 888 este generalmente estos proyectos nace de la de la sociedad civil del presupuesto participativo bueno eso sería la exposición con respecto al presupuesto inicial de apertura para el año 2024 de la Universidad Provincial de Mariscal Mieto muchísimas gracias bien queremos agradecer la exposición a cargo del presupuesto en todo caso tienen espacio los regidores para hacer las preguntas y consultas correspondientes regidor Juan tiene la palabra señor presidente en toda institución el presupuesto marca la línea central de la gestión nadie puede negar este año estamos nosotros poniendo o cumpliendo o llegando digamos a poner fin al presupuesto de la gestión anterior nuestro presupuesto ahora creo que es 2 millones más el anterior ha sido 146 si no me equivoco lo mire ahí el actual es 148 millones de soles después que he analizado el documento hay un texto voluminoso la idea central que la voy a exponer aquí de pasadita señor presidente porque eso es una cosa que en adelante creo que hay que corregir o he malentendido en todo caso en la exposición que se ha hecho en meses pasados ya se ha aprobado a nivel nacional el presupuesto nacional ahora estamos aprobando nosotros el presupuesto local y seguramente en los gobiernos regionales también a ver si he malentendido corréjanme planteo por lo menos debería ser al revés primero deberían elaborarse los presupuestos regionales y locales y al final como un consolidado elaborarse el presupuesto nacional pero en este caso no es así lo hago de manera de comentario porque yo voy a aprobar el presupuesto ya está hecho hubiésemos querido nosotros como regidores participar también por ejemplo señor presidente en el caso de Chazawa en el mes de octubre creo que el señor de Yoko o agosto hemos aprobado acá en sesión de consejo la petición hacia Lima de 21 millones de soles 21 millones de soles para ese proyecto de reúne de Chazawa pero ahora estoy viendo que el presupuesto está considerado de 1.600.000 son dudas en todo caso que ojalá me las aclare el señor expositor y finalmente finalmente volviendo a cuando empecé hace unos segundos el presupuesto marca la línea central le digo de la gestión en toda institución como políticos que somos y todos aquí hemos participado en campaña siempre hemos orientado nuestra campaña y nuestro discurso ha sido siempre orientado a ejercer gobierno por donde la pita se arrupa es decir atendiendo a los sectores más vulnerables de la sociedad y estoy mirando una relación como atenderse digamos a los sectores más vulnerables me parece que es casi lo mismo de lo que se está haciendo ahora por eso digo solamente lo comento lo observo porque ya el presupuesto está hecho no pienso darle vuelta atrás tampoco pero en adelante el otro presupuesto que aprobemos sugiero que debemos participar también nosotros señor presidente tenemos contacto contacto a diario con la sociedad civil y bueno tenemos algo que aportar en el gasto de esta institución eso nada más señor presidente muy agradecido muchas gracias señor Juan si hubiera una intervención por favor es el momento de hacerlo el regidor Vizcarra tiene que tener la palabra muchas gracias señor presidente como hemos tenido el documento en nuestras manos estar de respuesta a la gerencia de planeamiento y presupuesto institucional de la comuna provincial de Mariscalieto la apertura PIA presupuesto institucional de apertura dos mil veinticuatro y marcado en el decreto legislativa catorce cuarenta decreto legislativo del sistema nacional del presupuesto público y lo único que daría es la de trámite al documento señor presidente gracias bien muchas gracias Sergio Vizcarra si hubiera alguna intervención más el regidor Santiago tiene esta palabra muy bien señor presidente lo que quiero preguntar mediante usted al funcionario si están consideradas las deudas pendientes de los sindicatos y sus beneficios presidente gracias listo muchas gracias alguna intervención más por favor regidor Azana tiene que la palabra señor presidente bueno ya lo han aprobado y coincido con lo que dice el señor Juan nos hubiese hubiésemos participado porque en algunos no está no me convence tenemos el privilegio en Moquegua de recibir mucho dinero y no se hace nada el año pasado bueno este año ya que está terminándose no se ha hecho tantas cosas esperemos que este dos mil veinticuatro que también lo veo igual que se haga algo pero hay algunas cosas que lo han trabajado bien me imagino que hay un grupo de personas que lo han trabajado bien y han puesto mucho que no se debe no debería de estar ahí acá tenemos que también reconocer y que las personas vulnerables deberían de deberíamos de apoyarlos más y las obras no se deben de estancar las obras y proyectos deberían de salir para que haya trabajo un año que no ha habido nada esperemos de que ahora esperemos que se haga realidad no estoy en contra porque eso ya está es un beneficio para Moquegua pero tengo que decir sí aunque no estoy de acuerdo bien muchas gracias regidora Sandra si hubiera alguna interacción más regidora Birma tiene que ser la palabra gracias señor presidente pero intermedio usted quisiera hacer pregunta al funcionario lo siguiente señor presidente hubiera gustado que el funcionario que se exponga los nuevos proyectos que está programándose para el año 2024 pero no le evidencia solo está mencionando proyectos pero no está dando o no nos ha indicado qué proyectos va a ejecutar o se va a iniciar en el año en enero del año 2024 muchas gracias señor presidente muchas gracias doctora Birma si hubiera alguna interacción más para dar paso al funcionario y pueda responder a las interrogantes del consejo municipal bien no había más preguntas por favor si hubiera responder perdón este regidor Juan díense la palabra una pregunta que se me aclare o por lo menos que se me explique sobre el caso Charzagua un millón un millón seiscientos mil y en octubre hemos aprobado veintiún millones por lo menos correcto por favor efectivamente el caso Charzagua está en trámite en adelanto de Cano eso lo aprobamos en sesión eso está en trámite por eso es el presupuesto de un millón seiscientos simplemente para culminar algunos adicionales que pueda haber estamos previendo a lo que puede venir pero eso ya está en trámite ya está en el MED para que hagan esa transferencia por los veintidós millones ha pedido para lo que es Charzagua en el caso de las sentencias judiciales ciertamente está presupuestado a los restos pero eso todo es como que se detiene recursos directamente recaudados esos son los rubros en donde se lo que también había mencionado es que se está aprobando en este presupuesto el monto para lo que es la fiscalización y control que ha salido con ley en el mes de julio para los regidores y ahí te dice puedes asignar de FONCOMUN y OIM hasta el dos por ciento en este caso estamos asignando el dos por ciento del presupuesto para que ellos tengan la posibilidad de que elaboren su plan de trabajo el monto es de trescientos ochenta y seis mil y cinco y cuatro para que ya puedan o sea su plan de trabajo en un trámite tienen que registrar en contra la orilla el plan de todas las actividades que tienen el otro tema también está presupuestado en las ordenanzas cero dieciséis y cero diecisiete del apoyo al deporte ¿no? y lo prohibido el programa municipal deportivo por cuatrocientos cuarenta y un mil uno era por ciento cuarenta y cuatro mil el apoyo a los deportistas destacados destacados y el otro y el otro también era para el promover el deporte ¿no? eso también está dentro del presupuesto para iniciar y a partir del primero enero muchas gracias ¿alguna pregunta más? antes de llevar a cabo la pasión correspondiente el señor Ángel tiene la palabra gracias señor presidente sí efectivamente hemos estado viendo los diferentes proyectos que están ya planeados para el año dos mil veinticuatro sin embargo señor presidente debo de recalcar de que si bien es cierto coincido en cierta forma con mis demás compañeros en el sentido de que nos hubiera gustado uno ¿no? este participar en esta reunión donde eligieron estos proyectos se puede decir y dos señor presidente por lo menos nos hubiera gustado ¿no? un proyecto de nuestra gestión señor presidente ¿no? no he escuchado ninguno de ellos o corréjeme si me equivoco señor presidente por ejemplo donde quedó por ejemplo la pregunta sobre el palacio municipal que se anunció señor presidente no lo veo ¿no? son cuatro años señor presidente ya vamos por el segundo año no sé si eso se va a hacer realidad señor presidente ¿no? eso es lo que al menos me hubiera gustado de todas las propuestas que nosotros como gestión teníamos y usted que lo lanzó públicamente a la población por lo menos uno ¿no? el otro es la vidrena deportiva el MAC municipal que se anunció señor presidente la casa de la juventud ¿no? en este listado no los veo o es que se me ha pasado señor presidente me hubiera gustado por ejemplo esos proyectos ¿no? que sean al menos uno de ellos considerados señor presidente sin embargo creo que hay mucho por hacer sé que el tiempo también es este corto o apremia y creo que hay mucho trabajo por hacer solamente esa observación señor presidente gracias gracias ¿alguna intervención más por favor? ¿de qué hora firma? tiene la palabra por segunda vez gracias señor presidente también me incluye a los pedidos que están haciendo mis antecedentes regidores efectivamente nos debería indicar a este a esta programación de proyectos para ejecución del año dos mil veinticuatro por lo tanto no nos ha indicado y desconocemos y también consulta señor presidente porque el alcalde del distrito de Cuchumbe ya presenta con un documento que es proyecto de agua potable para la comunidad de Sacuay y tampoco no le he evidenciado que está programando en este presupuesto con la programación de ejecución de dos mil veinticuatro esa es mi pregunta porque el documento sí está presentado a esta municipalidad muchas gracias muchas gracias de la misma alguna pregunta más para terminar cinco preguntas pone y haremos ya acabado la votación por favor por favor ingeniero Luz puede responder las últimas preguntas muy buenas tardes a todos los miembros del consejo municipal solamente quiero hacer dos breves aclaraciones como ustedes han visto y el documento así lo explica es un presupuesto multianual lo que se trabaja todas las inversiones en el marco del sistema de programación multianual de inversiones pues tienen esa naturaleza que normalmente se programan cada tres años estas inversiones algunas datan ya desde el dos mil veintidós dos mil veintitrés y continúan dos mil veinticuatro respecto a qué proyectos van a iniciar en dos mil veinticuatro pues estamos nosotros en el marco de la misma ley en la obligación de dar continuidad a las inversiones que ya se venían ejecutando las inversiones han podido iniciar incluso algunas acá datan del dos mil dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte etcétera esas inversiones tienen continuidad en las distintas etapas del ciclo de inversión también debo aclarar que la mayoría de nuestros proyectos propios se encuentran todavía en etapa de formulación nosotros sabemos que el sistema de programación multinacional implica desde la creación de idea proyecto la etapa de preinversión o la formulación luego recién viene la etapa de ejecución donde se inicia con el estudio expediente técnico o estudio definitivo y luego recién pasaría a la etapa de ejecución física del proyecto luego una post inversión que es la evaluación y así continúa el ciclo de inversiones eso solamente para poner en claro nosotros en esta relación si se han incluido algunos de los proyectos emblemáticos tal es el proyecto de mejoramiento de la infraestructura y prestación de los servicios de la municipalidad provincial ese es el proyecto de palacio bueno el que se tenía registrado entonces hay algunos proyectos así la casa de la juventud yo sé que está en formulación el caso de la vida de la misma manera entonces como repito los proyectos tienen un ciclo que no es inmediato no es inmediato nada más alguna ¿alguna pregunta? Sí, muchas gracias creo que debemos terminar la ronda de preguntas señor secretario se va a llevar a cabo la votación por favor señores se va a votar a favor en contra sobre la aprobación mediante acuerdo de consejo de la municipalidad provincial mariscal nieto el presupuesto institucional de apertura de la municipalidad provincial mariscal nieto para el ejercicio fiscal dos y veinticuatro regidor Júlio Gutiérrez su votación es a favor en contra a favor a favor regidora Rosemary Villegas su votación es a favor en contra a favor a favor regidor Ángel Machaca su votación es a favor en contra a favor a favor regidora Abilma Céspedes su votación es a favor en contra a favor a favor regidor Santiago Mamani su votación es a favor en contra a favor a favor regidor Juan Alvarado su votación es a favor en contra a favor a favor regidora Sandra Espinoza su votación es a favor en contra a favor y regidor Alejandro Vizcarra su votación es a favor en contra a favor a favor luego de la votación realizada se tiene ocho votos a favor y cero votos en contra por lo que por unanimidad se aprueba mediante acuerdos de consejo de la municipalidad provincial mariscal nieto el presupuesto institucional de apertura de la municipalidad provincial mariscal nieto para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro señor presidente no tenemos más puntos a tratar en función de orden del día correspondería dar por terminada la presente sesión extraordinaria del consejo municipal señor presidente bien muchas gracias antes de terminar quisiera dar la bienvenida a los vecinos del frente de defensa de san antonio y pueden informarles para tranquilidad de todos que el poder ejecutivo está programando una sesión extraordinaria para el día ocho de enero y puede ver definitivamente la ordenanza de traslados terrenos solamente eso sesión ordinaria perdón para el día ocho de enero es la fecha más próxima que nos permite hacer la convocatoria ocho de enero bien no habiendo más puntos que tratar son de las siete y veintiséis damos por terminar la sesión y muchas gracias por su participación bien de esta manera se culmina la sesión de consejo municipal volvemos con más información somos radio son 94.5